Por todo, les voy a enseñar un poco cómo hacer la fotografía en Kickstarter. Hice un taller como un poco más enfocado en el cine, porque vi que muchos de ustedes, la mayoría tenían proyectos de cine, pero quiero que ustedes me cuenten, o sea, lo que necesitan saber, cuáles son sus proyectos, la idea es que haya mucho ya. Entonces, Kickstarter, que en Pucas Paradas, es compartir proyectos creativos con una comunidad muy grande. Es una plataforma de coerfón y de financiamiento colectivo. Actualmente en el mundo es la plataforma líder, justo después de lo que viene en el juego. Nuestra misión es impulsar la realización de proyectos creativos, todo tipo de proyectos. Realmente nos mueve invitar a la gente a comparte sus proyectos. Aunque sí puede costar trabajo, y sí cuesta trabajo, no es algo fácil, pero el impacto, digamos, la idea es que sea a largo plazo, que no sea nada más recado de fondo y estén utilizados en proyectos, sino también nada más que se ha creado relaciones. Es realmente como intercambiar mucho con la gente. Como nació Kickstarter, nació en el 2009, en Estados Unidos. Uno de los fundadores, que se llama Terry, quería mucho organizar un concierto, un mini festival, e invitar a ciertos artistas, o sea, alguien como muy, o sea, súper artístico, muy conectado en este medio, o sea, por lo menos en ese año estaba muy conectado, y que tenía muchísimas ganas de hacer este concierto, pero pues no tenía los fondos todos para poder hacerlo. Entonces, tuvo la idea de invitar a la gente que, como él quería estar en este festival, iba a pasar en Nueva Orleans. Y entonces, todos pusieron como un poco de dinero para poder adelantar el palo de los artistas y la preparación. Y entonces, el festival pasó en Nueva Orleans en 2007, ¿no? Y en el 2009, cuando saldrá la idea, pues así nació Kickstarter y ya se digitalizó para hacer el proceso como más, pues fluido. Porque Kickstarter es una telecommunity corporation, no sé si ya han escuchado este término, ¿no? Es como un label que te indica que una empresa tiene que rendir cuentas a la sociedad. Entonces, cuando tú logras tener este label, que es muy bueno, o sea, muy reconocido, por lo menos en Estados Unidos, aquí es como empresa B. Igual si eso les suena más, ¿no? Es empresa B. Significa que cada año tenemos que ver un reporte que te diga, por ejemplo, del año pasado, me acuerdo, nuestro reporte decía, tenemos tantos hombres como mujeres en puestos altos, en el Kickstarter, el 5% de nuestras ganancias va a fundaciones cada año. Hay como ciertas cosas que tú tienes que hacer y que invitan a hacer por tener este label y tener las condiciones que siguen haciendo. Y internamente, no sé, ser respetuoso del medio ambiente. Hay como ciertas cosas básicas, pero digamos que este label es algo que nos hace muy orgulloso porque es realmente para nosotros lo que ilustra el Kickstarter. ¿Cómo rendimos a la sociedad creando una herramienta que permite a cualquier persona de hacer sus proyectos creativos y sobre todo, compartirlo con alguien? No quedarse como así, guardando al final su talento. Así se dice el Kickstarter. No sé si ya habían entrado todos, ¿sí? Bueno, así se vea, es como un portal donde vamos a ver muchos proyectos. Eso es como la página digital. Y como otras herramientas para promover los artistas, invitarlos a apuntarnos historias, creamos la página, como es un blog, que se llama Creative Independent. Hay muy buenos artículos, muchas personas de diferentes tipos de arte, de pesa, música, cine, todo lo que sea, que hay un vista, es todo, para que nos cuenten un poco lo que es el artista. Hay seleccionados unos más relacionados al cine, pero hay otros muy, muy buenos. O como, por ejemplo, muchos artistas, o igual me imagino que ustedes estén haciendo cine, o sea, la mayoría de ustedes tienen que hacer a veces trabajo extra o algunos videos, o sea, algunos trabajos de freelance para poder tener ganancias mientras están preparando un proyecto suyo más grande. Entonces, hay ahí muy buen contenido para que se motiven y que vean también la experiencia de otras personas para que se inspiren. Kickstarter y Zitra son casi casi 150.000 proyectos financiados, casi 4 billones de dólares recaudados. Lo que nos hace más orgullosos es que casi en todos los países del mundo hay por lo menos un patrocinador, o sea, alguien que ya ha patrocinado los proyectos, y sabemos que hay una persona en el práctico que ha patrocinado los proyectos. Me gusta imaginar miedo en el brillo. Y de eso me ha pasado, porque cuando tienes un proyecto en Kickstarter, ves como cifras y tienes como un panel que te dice de dónde tenían los fondos. Y una vez, ya daba como asesoría a alguien que tenía un proyecto ya publicado en Kickstarter, y checo esas cifras y veo una persona desde Macao. Entonces, si hay buenas sorpresas así para como ilustrar un poco el hecho de que la comunidad es de verdad internacional y como muy grande y que hay realmente gente que regresa a Kickstarter que participa en el proyecto. ¿Sabes un poco la historia de cómo llego Kickstarter a México? No sé si antes ubicaban un fondeador. Bueno, en general todos los que ocupan. Yo llegué a México trabajando en Fondeadora y después de un año fuimos nosotros de Fondeadora a buscar los de Kickstarter en Nueva York a proponerles de comprar Fondeadora. Literal, fue así. Sabíamos que Kickstarter quería llegar a México y nosotros desde México pues ya estábamos como abriendo en Chile, viendo para Colombia. Como que teníamos muchos planes pero sabíamos que Kickstarter tenía una plataforma como más potente por el mismo sistema de pago, la programación. Era una de las empresas más grandes. Entonces, si es una alianza comprado una parte de Fondeadora, Fondeadora sigue existiendo pero no existe como plataforma de transforma. Entonces, ahora en México si tienen un proyecto creativo todo pasa en Kickstarter. Si tienen un proyecto social, por ejemplo, es Donadora. cuando se hizo esta alianza entre Kickstarter y Fondeadora ya Fondeadora había creado como este... esta empresa hija si la puedo llamar así que se llama Donadora y que se enfoca en causas sociales. Entonces, si tienen causas sociales que Fondeadora y si es creativo, es aquí. ¡Suscríbete al canal!